Estamos ingresando a un departamento de dos ambientes Es un departamento antiguo Esa es la cocina El estado es original Aproximadamente unos 40 años tiene el edificio Este es el living Va a entregarse pintado el departamento Una habitación con piso de parquete Baño completo compañera Y un placar En el pasillo de distribución Hay un placar que hay que colocarle solamente algunos estantes Volvemos a salir Hacia el lado del living Y hacia el balcón Y hacia el balcón